Es la yesca, hasta que amanezca, con el little sammy, baby Hablan de mi, no saben que pasa, si hasta los perros a mi no hay razas No me provoquen que me doy grasa, en el barrio salen dos y tres finanzas Hablan de mi, pero no me igualan, si soy así, ni modo se aguantan Donde salí, te exonan, te matan, no importa si de tus tienes pirata Hablan de mi, no saben que pasa, si hasta los perros a mi no hay razas No me provoquen que me doy grasa, en el barrio salen dos y tres finanzas Hablan de mi, pero no me igualan, si soy así, ni modo se aguantan Donde salí, te exonan, te matan, no importa si de tus tienes pirata Me invita la droga, me invita la gente que me dio todo lo que quiero Estamos creciendo puro para arriba porque a nada le pongo perro A lo que se arrime yo soy una loba porque me gusta el cagadero No le tengo miedo a la perra que ella venga porque me la cojo primero ¿Y para qué? Si saben con qué, me gusta de aquí, no los muevo muy bien La banda me ve, prendida me ve, andan como en celo de lo que se hace Tal vez por bonita me te dan sabiendo que yo me la fleto y no ando de vergüera La morra que quiera meterte conmigo, le damos el chance, le damos vereda La neta, la gente se prende cuando voy por la calle fumando blunt Ando con los míos buscando la lana bien firmes, esta es mi misión Hablan de mí, no saben qué pasa, si hasta los perros a mí no hay razas No me provoquen que me doy grasa, en el barrio salen nuestras finanzas Hablan de mí pero no me igualan, si soy así ni modo se aguantan Donde salí te exonan te matan, no importa si te tus tienes pirata Hablan de mí, no saben qué pasa, si hasta los perros a mí no hay razas No me provoquen que me doy grasa, en el barrio salen nuestras finanzas Hablan de mí pero no me igualan, si soy así ni modo se aguantan Donde salí te exonan te matan, no importa si te tus tienes pirata Si soy caca pa' los simones ya lo sé, mi banda me sigue puro San Andrés Algún día mis nombres se van a saber que lo que este perro les vino a traer ¿Ves? Como elemento macizo, siempre me rifo no importa el sonido Traigo la escuela de varios bandidos, siempre me gusta andar desprendido Ratico en mi zona, me doy unas monas para que me explote, me abierto unas clonas Y saben que este perro siempre de adona para que me escuche en toda mi zona Ratico en mi zona, me doy unas monas para que me explote, me doy unas clonas Y saben que este perro siempre de adona para que me escuche en toda mi zona Raya El Music, es el Binge, el Little Dami, loco Estira el pesado, hasta que amanezca La lady esca, la sandallisca Los MED de Social Clan Los, los, los ND DINOME PA Gracias por ver el video.